Que también te presentan accesorios para la cocina, mandil capitonado o te presentan los juegos de cocina. Vean los colores que les están presentando, es medio baño y viene gruececita. Tenemos la toalla transfer que es una de las más vendibles, viene a cuadros, la terminación viene con sus detalles también en listón. Hola, hola mis queridísimos amigos, reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y en esta ocasión nos encontramos aquí en La Perla, Blancos La Perla. Queremos presentarles todas las novedades que tienen para ustedes. Recuerden, nos encontramos en correo mayor número 66. Les dejamos el número de teléfono para cualquier duda que ustedes tengan. Y la verdad tienen bastante variedad en frazadas, colchas, toallas y muchísimos modelos. Todo lo tienen en exhibición para que ustedes puedan venir y preguntar. Recuerden, es la plaza importachina, es el número 66 de correo mayor. Así es que vamos a empezar de este lado donde nos recibe todo lo que es la toalla medio baño. Modelos preciosos. Todos los personajes que tenemos de este lado con un precio de 75 pesos. Es una toalla medio baño de microfibra. Y nos comenta 75 pesos. Recuerden, los precios mayoreos nos comenta que son a partir de tres piezas, pero cambian. Hay diseños que tienen precio mayor de seis. Hay otros modelitos que tienen precio mayor de tres. Y hay diseños que se venden por kilo como es toda la toalla. En la parte de arriba te recibe todo lo que es la frazada de borrega. Vean, varios colores. Frazada borrega pesada con un precio de 120. Y también te van a presentar modelitos con diseño. Tenemos este diseño, por ejemplo, de los Simpsons. Muchos, muchos modelos. En la parte de arriba nos presentan más diseños. Tenemos, por ejemplo, la frazada Disney Perla. Con un precio de 200 pesos. Es de Providencia. Con un precio de 200 pesos y vas a encontrar muchos modelos. Tenemos, por ejemplo, aquí Ariel y tenemos diseños de perritos que es, creo, Pau Patrol. También te van a presentar almohada feliz con un precio de 120. Y vean, cobertor Providencia matrimonial de Hello Kitty. Está hermoso. 380 pesos mayoreo. Frazadas. También otros diseños de frazada. Perla. Recuerden, de Providencia. 200 pesos. Stitch. Y tenemos Dragon Ball. De este lado te van a presentar todo lo que es la almohada. Con un precio de 155 personajes. De niño y niña. Princesas. Por ejemplo, de los pequeños Marvel. Colores lisos en caso de que no quieras algún personaje. Con un precio de 155 pesos. Cortina de cocina. Varios modelos. Con un precio de 170. Menudeo mayoreo 160. Recuerden que de algunos modelitos mayoreo son 6 piezas. Otros 3 piezas. O, por ejemplo, todo lo que es la toalla te la presentan por kilo. De este lado, frazada promo matrimonial con un precio de 120 pesos. Lisas o con diseño. Frazada promo matrimonial 110. Estos modelitos vienen en la parte de atrás. Viene calientito con un precio de 110. Y la peluda que es la que viene. Peludita toda que es la famosa pelo alto. Con un precio de 300 pesos. Muchísimos modelos. Y en la parte de atrás te están presentando todos los modelitos. Por ejemplo, la frazada Disney que te presenté ahorita en exhibición 220. Y vean todos los diseños. Dragon Ball. Personajes como Hello Kitty. Princesas. Mickey. Este Pikachu. El cobertor matrimonial de Providencia. Diseños, por ejemplo, de Marvel. Princesas. Bob Esponja. Y también de este lado, la toalla microfibra. De 250 el kilogramo. Y te van a presentar personajes de Hello Kitty. Dragon Ball. Pero vean los colores de la toalla. Esta hermosa Stitch. Tenemos también al osito. Y tenemos más personajes. En la parte de arriba también te van a presentar lo que son los colores de las toallas. Recuerda, la toalla es toalla de baño. Desde 210, por ejemplo, las pequeñitas. Ahorita te presento todos los tamaños y los diseños. 240, 230. Y también te van a presentar de este lado lo que es la toalla. La salida de baño con un precio de 180. Así es que vamos a pasar para que ustedes puedan ver todo lo que les están ofreciendo. Tenemos otro diseño también de frazada. Este tipo Disney. Matrimonial. Muchos modelos y muchos diseños. Vamos a pasar de este lado porque aquí tenemos en exhibición más modelitos. De las almohaditas felices. Vean. Tenemos de princesas. Almohada Super Jumbo de la de 155. Menú de 155. La pieza y mayor es 145. Y te presentan cantantes de K-pop. Te presentan diseños de niño y niña como son princesas. Para los niños les van a presentar Marvel y muchos otros diseños. Frazada Disney Proby. Matrimonial. Otros modelitos. Tenemos a Mimi. Y de este lado tenemos a Dragon Ball. Y también cobertor Super Providencia Matrimonial. Menú de 390. Por pieza mayor es 380. Y vean todos los personajes que les están presentando. El redón Disney individual con un precio de 200 pesos. Y de este lado tenemos más modelos y muchos más diseños de toalla microfibra. Vean los colores de la toalla. Se ve la calidad intacta. Se ve súper bonita. Toalla microfibra. Recuerden que con un precio de 75 pesos. En la parte de abajo tenemos otro personaje también. Con un precio de 75 pesos. Y obviamente ustedes van a encontrar muchísimos personajes y muchísimos diseños. Aquí está todo lo que es la toalla Disney. Y vean los colores y los modelos. Están padrísimos. La calidad de la fotografía lo más nítida que se pueda. Con un precio de 140. También vas a encontrar de equipos de fútbol. Tenemos también lo que es la moda Star. Con un precio de 75. De aquí te van a presentar modelos de los colores. Más bien de todo lo que es la toalla. Por ejemplo la Toledo 125. Tenemos la Josefina 240. La Liverpool 115. Y la Luxury 155. Y de este lado todos los modelos y diseños de la toalla. Muchísimos modelos. Ustedes pueden venir y preguntar. Para que puedan ver todos los diseños que les están presentando. Vamos a pasar con todo lo que es la toalla. La tenemos de este lado para que te vaya presentando el nombre de la toalla. Recuerda que si en caso de que esté agotada. Siempre en el letrero de la parte de arriba nos dice que próxima a llegar o agotada. Tenemos la toalla Cherokee. Medio baño. Con un precio de menudo 57. Y mayoreo 55 la pieza. Vean los colores que les están presentando. Es medio baño. Y viene gruececita. De este lado te van a presentar la bata de baño que teníamos en la mera entradita. Vean como queda ya en exhibición. Es larga. Yo creo que así te llega a la rodilla. Es manga larga. Viene con sus dos bolsitas. Viene con el cinturón para que la puedas cerrar fácilmente. Y está pesada. Bata aroma. Menudo 230. Mayoreo 220 pesos. Más diseños de toalla. Por ejemplo, la toalla Coach. Medio baño. Con un precio de menudo 170. Y mayoreo 160. Y recuerden que estos modelitos se venden por kilo. En la parte de arriba cortina de baño. Son los modelitos que son de tela. No es de plástico. Muchos modelos en rayas azules y rojas. Te van a presentar también con fondo verde y fondo rojo. Toalla de baño con un precio de 90 pesos. Y recuerden que las medidas desde un 80 por un 80. Que son las medidas estándar. Tenemos una batita también de este lado. Que es una bata fina de la perla. Igual es una bata que te llega a la rodilla. Viene también con dos bolsitas. Es mucho más gruesa que la anterior. Pero es más suavecita la textura. Es menudo 220. Mayoreo 215. Igual bastante variedad de colores. La toalla Boston. Medio baño. Y vean. Esta viene con sus detalles. En la parte del medio de la toallita. Menudo 180. 190. Mayoreo 180. Más o menos. 86 pesos. Te queda cada una. Y recuerda que va a depender. De lo que son las piezas por el kilo. Colores. Bastante variedad de colores. Más arriba te presentan la toalla barroco. Medio baño. Menudo 190. Mayoreo 180. Aproximadamente cada una. Por pieza te quedan 86 pesos. Aproximadamente. Muchísimos colores. Amarillo, rosa, melón. En color negro. Beige. También te presentan lo que es la batita de bebé. La perla. Viene con su gorrito. Viene con dos toallitas. Ya sea para que lo seques la cabecita. Las patitas. O para cuando le des de comer. Con un precio de menudo 110. Mayoreo 100 pesos. Y te presentan variedad en colores. Las básicas es azul y rosa. Pero hay más colores. De este lado tenemos otro diseño también de bata. Salida. Esta es una salida de baño conturbante. Menudo 180. Mayoreo 170. Está gruesa. Suavecita también. Y también te van a presentar variedad de colores. Tenemos de este lado la toalla Ontario. Baño completo. Menudo 210. Mayoreo 200. Esta viene solamente con el detalle en la parte del inicio. Y viene con su detalle en la terminación de la batita. De la toalla. Menudo 210. Mayoreo 200 pesos. Más o menos 136 por pieza. Cada vez que vamos pasando una de las toallas. Si te das cuenta y vienes a tocar las texturas. La toalla es un poquito más gruesa. Tenemos por ejemplo la toalla Josefina Sport. Esta está súper gruesa. Obviamente es Sport. Es para que la lleves por ejemplo al gimnasio. Cuando vas a practicar deporte. Cuando vas a correr. Toalla Josefina Sport 3000. Esta es de paño completo. Vean. Es mucho más grande que todas las demás. 240 por pieza. Menudeo y mayoreo 230. Otro diseño que también tenemos es la toalla Almonda. Menudeo 200 mayoreo 190. Vean los colores. Y vean el diseño de la toalla. Otro modelo. Toalla Beluti. Medio baño. Esta viene con grecas al inicio y al final de la toalla. Se ven hermosas las grecas. Menudeo 190 mayoreo 180. Y aproximadamente te quedan 95 cada una por kilo. Recuerden que varían dependiendo de las piezas en el kilo. Tenemos la toalla Alberca Pache. Está preciosa. Vean el detalle. Viene con los listones en diferentes colores. Es baño completo. Con un precio de 125. La pieza mayoreo te queda en 120. Está precioso. Otro diseño también otro color. Y viene con su franjita en diferentes colores a la toalla. 125 menudeo mayoreo 120. También de este lado te van a presentar la toalla Coruña. Es baño completo igual. O sea, quiere decir que es una toalla larga. Grande. Viene a cuadros. Diferentes colores. Menudeo 150 mayoreo te quedan 145 pesos. Toalla medio baño Ferrari. También está hermosa. 85 pesos la pieza. Y de este lado te van a presentar más modelos de todo lo que es la toallita Disney. Vean los modelos. Me encantan los colores y los diseños porque vienen nítidos. Personajes ya sea cantantes, ya sea personajes de K-pop o ya sea personajes de Disney. Pero vienen muy bonitos los modelos. 130 mayoreo y menudeo te quedan 140. Tenemos la toalla Transfer que es una de las más vendibles. Con un precio de 70 pesos. Viene a cuadros. La terminación viene con sus detalles también en listón. 70 pesos. Es medio baño. Y tenemos en la parte de arriba otro diseño también de toalla con un precio de 115 y 110 mayoreo. Igual te van a presentar también bastante gama de colores en cada uno de los modelos. Siento que por lo menos son 6 colores diferentes. Toalla Luxury que son de las más gruesas. Viene con sus detalles a rayas en la terminación de la toalla. Menudeo 190 y mayoreo 180. Bastante variedad. Toalla Malaya. Que es esta que viene con sus detallitos en 3D también. Con un precio de 180 menudeo mayoreo 170. También bastante variedad de colores. Y de este lado te están presentando todos estos modelitos de toalla de mano. Ahorita preguntamos precios porque no los tenemos aquí a vista. Es una toallita como de unos 30 centímetros por 30. Y viene, es de microfibra y vienen todos los personajes. Tenemos Naruto. Mimi. Ay, marihuana. Princesas. Este. Avengers. Y tenemos por ejemplo diseños como Mario Bros. Ahorita preguntamos precio porque no lo tenemos en exhibición. Tenemos también de este lado lo que es la toalla Dolphins. Menú de 230 mayoreo 220. Aproximadamente. Y viene con su detalle en la parte de abajo. Viene la, el nombre de la marca. Grabado. Se ve bonita. Es una toalla gruesa. Es medio baño. Y viene la textura diferente. Es mucho más suavecita la textura. También la toalla Jacquard Millennium. Esta viene con sus detalles de florecitas en 3D. También se ve padrísima. Menú de 105 mayoreo 99 pesos. Y recuerda que también te presentan accesorios para la cocina. Mandil Capitonado. Menú de 25 mayoreo 23 pesos. O te presentan los juegos de cocina. Son 7 piezas. Menú de 120 mayoreo 125. Viene desde el guantecito para sacar las cosas del horno. También te presentan todas las fundas. Ya sea para el horno, el tostador, el microondas, el tortillero. Y el de, este, para sacar, el guantecito para sacar la comida del horno. Son 7 piezas. Menú de 120 y mayoreo 115. Y son varios, varios colores. Tenemos más diseños de la frazada Lux. Menú de 190, mayoreo 180. Vean la frazada. Está súper gruesa y muy suavecita. Muy, muy suavecita. También de este lado te van a presentar lo que es el Mandil Disney. Menú de 42, mayoreo 40 pesos. En la parte de enfrente viene con su bolsita grande, tipo canguro. Y son varios personajes. Muchísimos modelos. Y tenemos más diseños de la, este, toalla de Disney. Vean, Sonic. Tenemos de este lado a Dragon Ball. Bastante variedad. Y tenemos también lo de los, los diseños de los famosos equipos de fútbol. Que esas nos comentan que se venden durante todo el año. De este lado Pumas. Y tenemos, este, América. Iba a decir cruz azul. América. Tenemos más modelitos de la almohada. Con un precio de 120. Y menudeo y mayoreo 100 pesos. Por bulto. O sea, lisa y con cuadritos o con diseños. También te van a presentar la famosa Memory Foam. Que es la, este, almohadita que cuando te acuestas. Este, obviamente se adhiere al diseño de tu cabecita. Y cuando te levantas queda normal. Queda intacta. Con un precio de 85 pesos. Y tenemos más diseños de la toalla, este, medio baño de microfibra. La de 75 pesos. Modelitos de Mario Bros. Tenemos diseños de amigos. Tenemos diseños, por ejemplo, del hilo y Stitch. Y de este lado, más modelos de la, este, almohada. De la Jumbo. Teddy. Este, superhéroes. Princesas. Este, Buzz Lightyear. Y de la toallita feliz. También tenemos, de la toallita de la moda feliz. También vamos a encontrar de Stitch. Y más diseños de personajes. En la parte de arriba te van a presentar más colores de la toalla Toledo Luxor. Menú de 125. Mayoreo 120 pesos. Es baño completo. Y de la toalla Polo, medio baño. Menú de 95. Mayoreo te queda en 90. También de este lado tenemos otro diseño también de toallita de marca. Por ejemplo, tenemos este diseño de la toalla divina. Medio baño. Igual. Viene la marca. Este, en la parte de abajo. Menú de 220. Mayoreo te queda en 210 por kilo. Otro de los modelitos del cobertor Super Probi matrimonial. Y vean lo grande que está. Y viene con la borreguita en la parte de abajo. La famosa, este, el famoso peluche. Con un precio de menú de 350. Mayoreo 340. Y recuerden que tienen que preguntar por todos los diseños. Porque hay de todos los modelos. Tenemos en exhibición lo que es la toallita Toledo. Recuerden, viene con sus detalles al inicio. Y en la terminación de lo que es la toalla. Con un precio de 80 pesos. Y toalla lisa. Con un precio de 70 pesos. Es medio baño. La Toledo también es medio baño. Y te presentan otro diseño también de toalla plus. Medio baño, 65. Y baño completo, 85 pesos. Viene a rayas. Viene combinaciones de colores. Y también vienen bastantes diseños en colores. Toalla Camila también. Son modelitos nuevos. Viene con sus detalles al inicio y al final de la toalla. Es una toallita también gruesa. Medio baño con un precio de 90 pesos. Y en la parte de abajo te presentan una toalla gorda. Suavet. Es medio baño, 48. Baño completo. Te queda en 72. Y se le dice gordita porque está gruesa. Oh, la textura de la toalla es diferente. Es mucho más gruesa que las demás. Con un precio de 48. Medio baño. Y baño completo, 72. Y también te ofrecen variedad de colores. Y recuerden que también les van a vender lo que es el cobertor La Perla. Diseños sin bolsa. Con un precio de menudeo 310. Y mayoreo 290 pesos. También están hermosos. Así tipo marcas. O con paisajes. Por ejemplo, aquí te presentan el diseño de París. Estos modelitos en la parte de abajo también vienen con su borreguito. Con un precio de 310. Menudeo. Mayoreo 290. También recuerden que de este lado les van a presentar el letredón náutica. 100% algodón. Matrimonial y quinsai. Menudeo 750. Mayoreo 700 pesos. Está enorme. Y está súper, súper grueso. Frazadas también. Frazadas para las quinsai. Normalmente tenemos frazada para la matrimonial. Frazada quinsai con un precio de 150. También bastantes personajes. Cortina de baño. Es cortina de baño fina. Recuerden que las medidas normalmente van de 1.80 a 1.80. Que sería la estándar. Menudeo 110. Mayoreo 100 pesos. Y en la parte de arriba te empiezan a presentar todos los diseños de la bata de niño. Recuerden. Talla 1214. 250 pesos. Y de ahí va bajando el precio según la talla. Personajes de Toy Story. Barbie. Pau Patrol. Para los pequeños también hay personajes del Hombre Araña. Unicornios para las pequeñas. Princesita Sofía. Talla 810. 250 también. Monstering. Mickey. Cars. Y tenemos las más pequeñitas también. En diferentes personajes como es el kawaii. Y te van a presentar también diseños de unicornios. Así es que pueden venir y preguntar por cada uno de los modelitos. Porque en la parte de adentro hay más diseños. En la parte de arriba te presentan secadores por docena. Menudeo 15 pesos. Mayoreo 14 pesos. Fundas también para lo que son las almohadas. Las almohadas que te acabamos de presentar. Pues también puedes llevar su funda de algodón. Menudeo 35 y mayoreo 30 pesos. Toalla Lieber americana. Menudeo 82 pesos. Mayoreo te queda en 80. Tenemos otro diseño también de toalla. Que es la toalla danés. Menudeo 52. Mayoreo 50. Recuerda que todo lo que es la toalla se vende por kilo. Tenemos toalla micro. La gorda. Y vean todos los colores. La que te presenté ahorita. Menudeo 45 y mayoreo 40. En la parte de adentro también te van a presentar más modelos. Todos los modelitos por ejemplo. De las frazadas. Vean. Niño, niña. Personajes. Hello Kitty. Mickey, Minnie. Personajes como son. Cantantes también. K-pop. Cantantes. Hombres, cantantes, mujeres. Por ejemplo. También te van a presentar tapete. Con un precio de 110 pesos. De aquí te van a presentar sábana también. Vean todos los diseños y todos los colores. Sábanas. Desde juegos de cocina. Bueno. Tenemos los juegos de cocina. El 115. Hay bastante variedad de colores. Sábanas también. Si te das cuenta. Hay bastante variedad en colores. Y precios. 260. 220. Sábanas desde 170. Normalmente viene la sábana. Viene la funda para la sábana. Y viene la sábana de cajón. Otros modelitos de sábana matrimonial. 210 pesos. Y también te presentan sábana. Kinsai. Vean los colores. 220 pesos. Color verde. Café. Roja. Blanca. Azul. Negra. Beige. Blanca y beige. Y hay otra que es como un café clarito. Matrimonial 210. Kinsai 220. Igual viene siempre lo que es la sábana normal. Viene la de cajón. Y vienen las fundas. Tenemos de este lado otros modelitos. También en sábana. 190. Y vean. No nada más lisa. También les van a presentar sábana con diseño o estampado. Con un precio de 190. Y de este lado tenemos todo lo que son los mandiles en diferentes diseños y colores. En la parte de abajo todos los cobertores en diferentes colores para que ustedes puedan ver. Y preguntar por algún diseño que ustedes necesiten. Aquí los pueden atender. En la parte de adentro están todas las chicas donde les presentan cada uno de los modelitos. Lo mismo con todas las toallas. Recuerden que las toallas se las van presentando por modelos. Por diseños dependiendo de los que van teniendo. Y los que ustedes van necesitando se los van presentando para que ustedes decidan cuáles son los diseños que se van a llevar. Tenemos todos los mandiles en todos los modelos. Princesas. Chicas superpoderosas. Tenemos aquí Stitch. Varios modelitos también en mandiles. Y de este lado lo que es la cortina para cocina. Con un precio de 170 pesos. También en sus diferentes colores. En las vitrinas les van a presentar todo lo que son los secadores. Y vean los modelos. De vaquitas. De frutitas. Personajes. Como son chefs. Donas. Corazones. Flores. Para las temporadas. Con un precio de 14 pesos. Menudeo. Mayoreo. 15 menudeo. Mayoreo 14 pesos. Y por docena te quedan 168. Y vas a encontrar bastante variedad en colores. También te van a presentar todos los colores de las toallas. Vean. Les comentábamos de que cada uno de los modelos tienen bastante variedad en colores. Por ejemplo. De esta de Suavet. Te presentan morada, rosa. En color gris clarito. Un gris más fuerte. En color vino, rojo, azules de diferentes colores. Hay modelos en naranja. En verde. En rosa. De cada uno de los modelos de las toallas que te presenté. Que tienen en exhibición. Obviamente en la parte de adentro te están presentando muchos, muchos modelos. Más diseños, por ejemplo, de trapos de cocina. Estos modelos dicen trapo yute con un precio de 14 pesos. Y te presentan también bastantes modelitos. Tipo cupcakes. Comida. Florecitas. Y bastantes diseños y bastantes modelos. De sábana también. De sábana, por ejemplo, de la perla. Te están presentando también muchísimos colores. Muchísimos diseños. Es cuestión de que ustedes vengan. Pregunten. Y te van a exhibir todos los modelos y todos los colores. Para que ustedes puedan elegir. En la parte de adentro te presentan más colores de la toalla Mónaco. Menudo 190 por kilo. Mayorio 180. Juego de cubresalas. Tres piezas. Mayorio 480. Menudo 500 pesos. Y de aquí todos los colores de la toalla. Vean todos los colores. Rosas. Rojos. Azules en diferentes tonos. Café dorado. Negro. Café oscuro. Rosa claro. Rosa fuchsia. Diferentes. Tenemos todos los precios. También para que ustedes puedan venir y seleccionar. Dior 120. Ferrari 85. Son los mismos precios que les acabamos de dar aquí afuera. Toleo de 80. Camila 90. Coruñas 98. Toalla Elisa 70 pesos. Toalla Yacar 105. Beluti 100. Polo 95. Así es que todos los diseños. Y vean de la perla también todos los modelos que te presentan. A rayas. Con flores. Diseños más sencillos. Blancos. Con un precio de 255. Sabana individual de algodón 255. Kinzak 340 de franela. Y matrimonial de franela 303. Mucha variedad. Muchos diseños para que ustedes se animen. Aquí en la perla. Y puedan venir por todos los colores que les están pidiendo. Recuerden que también les manejan lo que es el juego de baño deluxe. Con un precio de 240 menudeo. Mayor de 230. Es el juego. Y también viene la cortina. Ay, está padrísimo. Igual, bastante variedad de colores. Nos comentan que los horarios de la tienda son de 9 y media a 6 y media. De lunes a sábado. Los domingos no se elabora. Las formas de pagos en efectivo y con tarjeta. Para todas las personitas que quieran venir a checarlo. Efectivo y tarjeta. Recuerden que salida de la mercancía ya no hay cambios. Hay que checar muy bien. Las chicas están con ustedes en todo el proceso. Les presentan todos los colores. Los modelos y los diseños. Para que posteriormente no tengamos problemas. Ustedes pueden verificar en ese momento. Cuál es el modelo, el diseño. Y que se vayan a gusto con todo su producto. Y recuerden que también nos comentan que hay envíos a toda la república. La paquetería que ustedes requieran. Con un monto mínimo de 10 mil. Recuerden la guía la paga el cliente. Va a depender de lo que es el peso y el volumen. Y es adicional a la compra. Así es que los invitamos para que ustedes vengan. Tenemos ya el precio de lo que es la toalla facial. 230 kilogramos. Y aproximadamente te vienen 12 piezas. Te presentan toalla facial. Te presentan la toallita de mano. Y también te presentan la siguiente toalla. Con que ustedes pueden venir y elegir los colores. Y recuerden que de los modelos de toalla normalmente se piden por kilo. Así es que los dejamos con todo este contenido. También los invitamos a que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones. Nos regalen sus comentarios. Nos comentan también que ellos ya tienen redes sociales. Así es que pueden seguirlos como Blancos La Perla. Para que ustedes vayan viendo. Porque ya están empezando a subir todos los diseños nuevos que les van llegando. Los dejamos con todo este contenido. Recuerden, nos vemos en nuestro próximo videito. Bye.